niña y ella así va a tiene razón entonces hay como le hizo le hizo así mira entre comillas es cierto la 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 esta bicha quiere que hagamos la prueba tiene tiempo estar me diciendo que no no ni por cerca no ni por cerca y no no tiene nada que ver pero no alcanza y así como la esta bicha ve quien abrió nombre ni por cerca y eso no me pasa a mí porque todavía no sirve si no me pasa a mí no sirve si no te pasa si no te pasa porque no sirve no le pasa porque no le sirve no es que yo sé que si sirve esto es que obviamente le va a ir hasta tres cuartos de la pasa más mire es que esto siempre ha funcionado espérame espérame angie y tu papá y tu papá y tu mamá saben eso espérame tu papá y tu mamá saben tu papá tu papá y tu mamá saben de qué te pasa no es que eso es un juguete y es como una pita gente no crean otra vez a la jocelyn para confirmar que no tiene que ver porque está delgada voy a estar pasada también a ver qué tiene que ver eso yo nunca he entendido eso con niñas hasta cinco cuartas más le van no sé yo creo que con mentiras aquí no es es así solo vaya pero no vinimos aquí por la prueba ya vimos de que la gente ya ni sabe qué es eso de niña pero queremos saber de quién es la tuya o de la angie dice que es tuya que vos sos la cochina y que ella no ha usado ese baño dice que todo el montón de ropa que está tirada ahí abajo de la cama es tuya porque ya ni siquiera estaba ahí dice que la cama dice que la cama ella ni siquiera durmió ahí que quien estaba en el cuarto sos vos yo no dije que yo no duermo ahí dije que yo ni siquiera pasó ahí le dije ajá entonces decinos cómo está la cosa porque mi ropa está en una mochila y yo fui al baño como las tres de la mañana y le eche agua para que si sirve el baño si sirve que mire como ayer que recuela angie y me volvió no me acuerdo pero entré al cuarto que te estabas cambiando yo ni pasa en esa casa de una cara de mi abuela se enojó porque dijo la angie siempre hace eso todavía mira me pregunta y no está chepe por ahí aquí pero escuchado con el ala y se queja si dice la verdad está dicha porque siempre no le tiene en consideración se dice la verdad como que ella manda como que no la vista para aquí va a dormir aquí vas a dormir también a acabar quieren mandar a la otra y así soy de cochina pues entonces cada vez que encontremos cada día aquí en los baños que no ha hecho el agua la hasta que se vaya y si no cuál es la solución guacalito que fuimos ahorita al baño de la gladys mamá y por qué porque estamos hablando de no me acuerdo como salió de que eran sucia va y entonces fuimos a ver cómo tenía el cuarto mire calzones tirados por todos lados y en lo peor de lo peor que fuimos a encontrar algo en el baño pero algo sucio hasta le tomé una foto algo algo de verdad de verdad que da asco mire como los que conocemos al año y conocer a la jocelyn de quién es de quién es ese pupú del angio de la jocelyn qué pero tu imaginación que te dice la la mire yo creo que me conozco este jurado se le dio un pulito seco es de la angie de la angie yo me conozco jajaja ella se la cibax que var mira este ronald vos decís que es de la angie o de la jocelyn de la angie de la angie vos de quién decís que es de la angie que todos que hagamos y tener razón va el problema es que por lo menos tenemos la la como se puede decir la la educación de tirar el agua un botoncito y le aprieta y el agua se va junto con la suciedad así de así de mar y ustedes que empiezan que la caga de la angio de la jocelyn una caga del baño que no echaron agua la año vamos a continuar por votación vamos a ir también los maricas y que no mienten vamos marica encontramos una cagada en este huella la foto para que para que te actualices es de la angie o de la jocelyn de la angie jenny la encontramos allá en el baño donde duerme la angie de la angie de la jocelyn y allá encontramos está en el baño de la isla dije de la angie de la jocelyn a todos los que nos encontremos vamos a preguntar vamos aquí vamos a dar la vuelta la angie siempre ganadora en todo a los trabajadores aquí encontramos en el cuarto de la de la angie o de la o de la o de la de la angie de la angie de la jocelyn de la angie de la jocelyn estaba en el cuarto donde venían las dos de la angie de la angie de la angie de la jocelyn ¿De quién es? ¿De la Angie y la Jocelyn? De la Angie. ¿Encontramos eso donde duerme la Angie con la Jocelyn? ¿De quién es? ¿De quién es? De la Angie. De la Angie. Ok, yo creo que... Es ganadora en todo, gana. Mira, mira. Ah, la norma falta. Mira, la norma va a llegar a los chupones. ¿Quién? Ah, el gordomelo. Ah, el gordomelo. Para que vea cómo es. ¡Chopala, Angie! ¡Cómo va! ¡Huera, abuelito! ¿Y eso te gusta? Mira. Encontramos esto en el cuarto donde duerme la Angie y la Jocelyn. ¿De quién es? ¿De la Angie y la Jocelyn? Es de la Angie. De la Angie. ¿Y de qué le conozcamos la caca? No. Conociéndola a él, ¿cómo es? Solo la norma va quedando. La norma falta. Hermana de la Diana. ¿Ustedes saben que están diciendo que la votación va al 100%? Si es por votación, también ellos. 19.9% es de la Angie. A ver, miren, encontramos esto en el cuarto donde duerme esta niña con la prima. ¿De quién cree que es? De ella, de la prima. De ella. De ella. ¡Fuera! ¡Ustedes de ella también, vaya! Gracias. Hoy vamos a la norma. ¡Vaya! ¡Se le ve pochito el estómale! ¡Norma! ¡Ay, no, es que hizo la norma! ¡Norma! ¡Ah, ya viene la suscriptora! Vamos a preguntarle de ella. ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! La vergüenza, pero ni modo. ¡A Pancho! ¡A Pancho! ¡A Pancho! ¡Pancho! ¡A la perra, la sarca! ¡Perla sarca! ¡Vení para acá! ¡Vení! ¡De quién es! ¡Vení! ¡Vení! ¡Ay, le tomo miedo a la Angie! ¡A la Angie! ¡Ah, la Angie! ¡A la Angie, dijo Angie, también! ¡A la Angie, le tiene miedo a la negra! ¡Pero imagínate con qué lo vamos a... ¡Con qué le va a caer tu cabello! ¡Con qué la vamos a recibir! ¡Ah, cierto, cierto! ¡A ella! ¡Para usted!